A Juande le conocemos, a Rosa la conocemos. ¿Quién es Nacho, Rosa? Nacho, bueno, Iñaki es mi pareja, es mi chico, que me ha prestado sus pulmones hoy para estar ahí dentro. Qué bonito. Y es mi familia. Me ha dado la fuerza, es el que me motiva cada día, me hace estar conectado también con los míos, con mi familia. Que eso es algo que a veces cuando se tiene pareja se pierde, ¿verdad? Pues él me apoya en toda cosa que haga y ha sido muy importante que esté hoy aquí, igual que mi club de fans, que son 20 años con ellos. Hoy me hacían falta.